Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conversación que voy a tener hoy en día con el gran pensador, escritor peruano Dante Urbina. Él es autor, conferencista, docente, especializado en temas de economía, filosofía y teología. Obviamente que un campo de trabajo amplio como se necesita hoy en día para este debate cultural. Él fue seleccionado entre los mejores jóvenes investigadores del mundo para participar en la reunión Premios Nobel de Economía en Lindo, Alemania. ¿Cómo estás Dante? Muchas gracias por haber aceptado y estar aquí en este canal. Pues yo estoy sumamente contento porque cuando me escribiste para coordinar esta entrevista me dijiste vamos a hablar sobre filosofía. Y me comentaste también que tienes un doctorado en filosofía. Entonces a mí las entrevistas me resultan particularmente sabrosas cuando yo puedo dialogar con un entrevistador que conoce muy bien los conceptos, los distintos campos del pensamiento filosófico. Entonces en la medida en que puedo respirar filosofía, hablar de filosofía con alguien que está conectado con el mismo lenguaje, pues me siento sumamente contento. Así que estoy seguro que me la voy a pasar muy bien en esta entrevista. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Obviamente sí, va a ser una conversación interesante a todos los que se están uniendo. Muchas gracias. Gracias por el apoyo. Gracias a todos que por medio del Super Chat van a colaborar con esta transmisión. Invitarlos a que en la descripción de este video pongo ahí las redes sociales y el canal de YouTube de Dante para que lo sigan. Acá está también su página web DanteAurbina.com. Su canal de YouTube es un canal que tiene una gran cantidad de contenido interesantísimo. Ahí no sé por qué aparece suscribir porque estoy suscrito. Pero bueno, me pasa que a veces yo me suscribo a muchos de nuestros amigos y me viven desuscribiendo como le pasa mucho a todos ustedes. Entonces, tiene un canal muy interesante, especialmente en relación a la filosofía. Todo aquel que quiera estudiar filosofía, la relación entre la economía y la moral, la economía y la filosofía, cuestiones teológicas, especialmente desde una perspectiva católica, los invito a que se unan al canal de Dante. Dante, primera pregunta. Y ahí todos los que quieran ir preguntando en el Super Chat, por favor, adelante. Anímense a preguntar. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué te decidiste en algún momento de tu vida cuál fue el contexto para estudiar filosofía? Bien. Lo primero que he de precisar es que yo no tengo estudios formales de filosofía en el sentido en que yo haya llevado algún curso o tenga un título o licenciatura universitaria, ¿no? De profesión, yo soy economista, tengo una maestría en economía y un doctorado en economía. Entonces, todo mi recorrido académico es en el ámbito de la economía. Me desempeño como catedrático en el área de economía y eso. Entonces, en el caso de mi formación filosófica, es una formación autodidacta. Y la razón por la cual entró a una formación filosófica es por el mismo motivo por el que nace la filosofía. Porque el hombre, por el hecho de ser hombre, se hace ciertas preguntas. Ahora, uno puede, pues, distraerse con otras cosas, como diría Martin Heidegger, entregarse meramente al dominio de los entes y olvidarse de la pregunta del ser. Uno simplemente vive la vida para comer, para dormir, para ver Netflix, para ver videos tontos en YouTube, para salir con los amigos, embobacharse el fin de semana. Eventualmente uno se vuelve más serio y comienza a trabajar bastante y hacer otras extras para ganar más dinero. Y eventualmente ese dinero termina yéndose en comprarse un automóvil, luego comenzar a comprar electrodomésticos y así se va diluyendo la vida. Pero si el hombre es hombre, si el ser humano es lo que es, es porque tiene la cualidad de que puede hacerse las preguntas filosóficas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? En cierto modo podríamos definir al hombre como el animal filosófico o el animal con capacidad de filosofar. En consecuencia, la persona que no usa su capacidad de filosofar, en línea con este razonamiento, ya sabemos en qué quedaría. Ni siquiera necesito decir explícitamente la conclusión. Invito a una reflexión entonces sobre todos aquellos que viven pues simplemente en las cosas del mundo y no se preguntan sobre las grandes cuestiones filosóficas. Entonces, yo en mi niñez ya me preguntaba sobre este tipo de cuestiones cuando tenía entre 4 a 7 años, solía pasear por el jardín de mi abuelita. Mi abuelita tenía un jardín muy, muy bello, mi abuelita Corina. Y recuerdo que ahí me preguntaba mucho sobre cómo sería Dios y también cómo sería la eternidad. O sea, trataba de hallarle coherencia o comprender la noción de lo que es la eternidad. Es algo que me preguntaba mucho, según recuerdo. Eventualmente, ya cuando llego a la adolescencia, en épocas de secundaria, en particular tercera y secundaria, yo llego a un pensamiento ateo. Había acumulado bastante conocimiento en ciertas áreas como la gramática, matemáticas y ciencias sociales. En ocasiones me ponía muy altanero frente a mis profesores y más grande que cualquier conocimiento que yo tuviera era mi soberbia, una soberbia absolutamente gigante. Entonces, es en ese contexto en que yo había acumulado conocimiento sobre determinadas ciencias, sobre determinados saberes que me había llevado a una gran soberbia, pero no había profundizado del todo en la cuestión filosófica y teológica. En medio de ese transcurso, de ese ateísmo mío lleno de soberbia, termino dándome cuenta de dos cosas. La primera es que estoy absolutamente solo. La segunda, que mi vida no tiene sentido. Porque el simplemente humillar o vencer a los demás no es de por sí un sentido de la vida, es simplemente una mecánica, una dinámica, pero no un sentido que dé contenido y trascendencia. Entonces, me propongo buscar la verdad. Me dije, el sentido de mi vida, dado que mi vida no tiene sentido, el sentido de mi vida va a ser buscar la verdad y encontrarla. Y me embarqué. Pero me embarqué bajo el supuesto, bajo la premisa de que la mayor mentira de todas es la Iglesia Católica. Entonces, siguiendo lo que dice Aristóteles, no basta con decir la verdad, hay que demostrar la causa y la falsedad. Y mi investigación filosófica y teológica se enfocó en encontrar todas las herramientas para destruir intelectualmente al catolicismo. Así, investigué varias visiones religiosas alternativas, Islam, judaísmo, budismo, hinduismo, el ateísmo, el agnosticismo, y dentro del cristianismo visiones cristianas no católicas, como diversas corrientes teológicas protestantes, los ortodoxos, sectas también testigos de Jehová, bentistas, mormones. Y en el campo filosófico también hice un recorrido por todas las escuelas de pensamiento buscando aquella verdad, pero por el medio de destruir la fe católica. Así, pues, investigué el materialismo, el liberalismo, marxismo, el positivismo, el postmodernismo, el racionalismo, el empirismo y múltiples, múltiples corrientes filosóficas para eventualmente encontrarme más profundamente con la apologética católica y con la filosofía realista de Santo Tomás de Quino. Y en medio que estoy profundizando en conocer mejor los fundamentos filosóficos y teológicos del catolicismo para poder destruirlo con más rigurosidad, me encontré que la verdad que yo estaba buscando, al final de cuentas, estaba allí. Entonces, mi proceso de formación filosófica ha sido un proceso en batalla, un proceso en batalla de buscar destruir la fe católica. Luego de ya mi conversión a la fe católica, mi proceso de profundizar en el conocimiento de la teología y la filosofía sigue siendo un proceso de batalla, pero ya se trata de la defensa de la fe católica. En resumen, yo he entrado a la filosofía en términos de búsqueda y de batalla, de lucha. Para cerrar, me encanta este título del documental del sociólogo Pierre Bourdieu que se titula La sociología es un deporte de combate. Bueno, en el caso mío yo podría decir la filosofía es un deporte de combate. Para mí esto de la lucha del pensamiento, la lucha de los argumentos, la lucha de las diferentes corrientes filosóficas y teológicas es el debate y el combate ineludible en el cual me veo embarcado por la cuestión del sentido de la vida. Dante, a ver, varias cosas que salieron ahí que me parecen muy interesantes. Obviamente que tu camino filosófico lo podríamos definir como una especie de combate interior, en la búsqueda del conocimiento. Pero cuando uno parte desde una perspectiva de un combate, a mí me parece que ese caos interior que se experimenta y que se manifiesta de muchas maneras es un caos que tiene un aspecto muy positivo en el sentido, y como lo podemos ejemplificar con tu caso particular, que fue un punto de partida para salir a buscar una respuesta a grandes cuestiones que causaban ese caos o esa tensión interior. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo percibías en ese momento a la verdad o qué idea tenías de la verdad? Porque mencionaste la palabra verdad, la palabra mentira en relación a la iglesia católica era el paradigma de la mentira, pero uno para afirmar que algo es mentira lo tiene que hacer en referencia a algo que es una realidad. Entonces, ¿cómo lo vivías internamente a ese combate, a esa lucha intelectual en tu interior? Bien, es interesante el término que has usado para escribirlo. Es un caos, ¿no? Hay una lucha interior, hay un caos. Y eso me hizo pensar en la teoría del caos. Lo que dice la teoría del caos, que es un desarrollo de los físicos y matemáticos en las últimas décadas, es que detrás del caos que nosotros vemos a primera vista hay estructuras subyacentes de orden. Entonces hay unos patrones detrás de determinadas cosas que podemos decir es caos. Por ejemplo, vemos el universo y nos parece simplemente un producto de azar con galaxias que explotan y unas que nacen y otras que mueren y agujeros negros que absorben unas galaxias espirales. Bueno, es una teorización sobre las galaxias espirales y todo ese tipo de cosas. Pero la teoría del caos dice, detrás del caos hay estructuras de orden. Entonces, ya bajo la perspectiva, la nueva mirada que tengo ahora como creyente, me encuentro en que se trata de eso, mi caos en la búsqueda y lucha filosófica y teológica que me llevó a conocer todas estas corrientes, es parte de la providencia divina. Es un regalo, es algo que Dios ha permitido para que así yo pueda tomar con más conciencia la fe. Cuando uno llega a tener fe, luego de haber experimentado cómo es la situación de no tener fe, uno nota claramente la diferencia y uno valora especialmente eso, ¿no? Entonces, eso es algo que no perdería de vista sobre la explicación de este proceso, ¿no? Luego, esto se da ciertamente en términos de combate y este combate se da con el objetivo de buscar la verdad, pero era algo que no tenía muy claro. Respecto a la verdad, tenía algunas nociones, algunas intuiciones que ahora puedo tal vez traducir más claramente, en ese momento no tanto. Uno, que la verdad me tenía que dar plenitud y sentido. O sea, yo no sabía exactamente qué era la verdad o cuál era la verdad, pero si el sentido de mi vida iba a ser buscar la verdad, es porque ya tenía implícita una conciencia, una semilla de que aquello que fuera verdad me iba a dar plenitud y sentido. Era algo que iba a llenar el vacío. Al mismo tiempo, algo que tenía claro es que la verdad tenía que ser algo racional. O sea, cuando yo digo algo racional, no me refiero a algo encerrado solo en nuestra mente. Hablo de lo racional en un sentido objetivo. Me permito acudir a la cosmovisión cristiana para explicar mejor esto. En el Evangelio según San Juan, que es el más teológico de los cuatro evangelios, encontramos el siguiente inicio. En el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Luego, Juan 1.14, lo que acabo de citar es Juan 1.1. Juan 1.14 dice, y la palabra se hizo carne. Otras traducciones dicen también el verbo, ¿no? Y el verbo se hizo carne o al principio era el verbo, etc. Pero si nos vamos al original griego, la palabra es logos. Y es absolutamente extraordinario que el apóstol Juan, judío, haya utilizado un término griego con tanta, ¿qué puedo decir?, carga filosófica. Así es, profundamente metafísico. Exacto, eminentemente metafísico, como bien lo dicen. Los pensadores griegos veían al logos como el sustrato de racionalidad subyacente y fundante del conjunto de la realidad. Entonces, en el fondo yo entendía que la verdad tenía que ser de ese tipo, que tenía que ser un logos, que tenía que ser algo que dé una racionalidad y explicación del conjunto de las cosas. Yo no quería una explicación meramente parcial de mi proceso individual de salvación o de algún problema social concreto. Buscaba una explicación del conjunto, una explicación de todo. De la realidad. Exacto. Entonces, para cerrar, no era una cuestión de que la verdad tuviera que ser conforme a mi razón, cuando digo que sea racional, sino que la verdad sea conforme a la razón. O sea, entendía que la verdad era un algo objetivamente existente más allá de mi subjetividad, que mi subjetividad lo que iba a hacer era descubrir aquella verdad objetiva. Resumiendo, pues, la verdad, según ya intuía, tendría la cualidad, uno, de dar plenitud y sentido a mi vida, dos, de ser racional, y tres, de ser objetiva. Así es. Es impresionante cómo el primer paso para la sabiduría es, obviamente, el reconocer, el no poder comprender y explicar esa realidad que nos rodea. Pero también hay otro elemento psicológico importantísimo que es el sentido de la admiración. Admirar. Admirar y aceptar la realidad tal cual es. Y es interesante este proceso y este conflicto interior. Vamos a llamarlo conflicto en razón a la historia. El conflicto interior particular que llevaste dentro de tu interior, dentro de tu alma, que te lleva a la filosofía sin tal vez saber en ese momento que lo que estabas haciendo era profundamente filosofar. Porque la filosofía tiene relación con una relación esencial con esas grandes cuestiones. Responder las cuestiones que muchas veces atormentan al ser humano y especialmente al ser humano contemporáneo que ha sido vaciado de todo contexto, de toda explicación especialmente trascendente de la realidad y que lo lleva a un nivel de desesperación, de caos interior, de ansiedad, que parece no tener solución, según los modelos posteriores, filosóficos posteriores que se han elaborado. Ahora bien, aquí va mi comentario al respecto. La filosofía de hecho surge históricamente como un intento del ser humano por conocer las causas de las cosas y especialmente la causa primera de todo que es el hecho de Dios. Y es importante, eso el mismo santo Tomás de Aquino lo concede, que la existencia de Dios fue un hecho al cual se llegó por la mera razón. El hecho de la existencia de Dios no es porque la Biblia lo dice, no es porque Dios mismo se reveló y nos dijo yo existo, sino que ya los grandes filósofos griegos, él pone como ejemplo a Platón y Aristóteles, habían llegado a la conclusión de que existía no solamente Dios, sino que también era uno solo. Y es interesante, Dante, que entonces la filosofía surge en ese contexto relacional con Dios. Y por lo tanto, mi pregunta es la siguiente que te quiero hacer ahora. Hoy en día estamos ante modelos filosóficos, especialmente a partir de la modernidad, modelos filosóficos que dejan totalmente de lado la cuestión de Dios, modelos filosóficos como el liberalismo político que dice la cuestión de Dios no tiene absolutamente nada que ver al momento de conformar una sociedad y elaborar un modelo político, hay que sacarlo de lado, la religión es algo privado. El caso del posmodernismo que no solamente niega la existencia de Dios, sino que niega la existencia misma de la realidad y la capacidad humana de conocerla. Y entonces yo creo que hoy en día, y aquí te dejo la palabra, estamos ante una estafa filosófica gigantesca. Según estos modelos posteriores de filosofía. Y que si realmente, y ahí te largo la pelota, si realmente queremos hacer filosofía, debemos volver nuevamente a ese ideal clásico de filosofía, pero obviamente complementándolo con los grandes avances filosóficos que se manifestaron en los siglos posteriores al comienzo del cristianismo, donde la filosofía, en mi opinión, llega a su cumbre durante el alto medioevo. Excelente. Tomo la pelota, entonces. La filosofía es tan profunda en la medida de las preguntas de las que se ocupa. Entonces, ¿qué se preguntaban los, desde ya los presocráticos, los que dan origen a la filosofía, y siguieron discutiendo, en cierto modo, Sócrates, más aún Platón, y con bastante fuerza también Aristóteles, la cuestión de por qué hay algo en vez de nada? O sea, la cuestión de la fundamentación última del ser. Se hablaba de causa primera, o sea, de algo subyacente a todo el conjunto de lo ente. Y al mismo tiempo, de fin último. Así, por ejemplo, la noción de fin último la encontramos en la ética anicómaco. Esto es sumamente interesante, porque cuando se trata de la cuestión metafísica, como en la metafísica Aristóteles, que considero que es la cumbre de la filosofía griega, pues encontramos la cuestión de la causa primera, el origen subyacente de todos los entes, el ser fundante. Y luego, en la ética anicómaco, encontramos que la acción del hombre en términos de tener un sentido de la vida, de operar con sentido, con virtud, hacia la auténtica felicidad, tal como lo entiende Aristóteles, es hacia el fin último. Entonces, vemos toda una correlación de sentido de la causa primera, subyacente a todo, y el fin último, hacia lo cual todo tendería. Al mismo tiempo, al llegar a la noción de ser subsistente o ser necesario en el pensamiento filosófico griego, se encuentra algo sumamente interesante, porque en Éxodo 3.14, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué he de decir a los israelitas? Dios le responde, esto dirás a los israelitas, este es mi nombre, yo soy el que soy. Entonces, la correspondencia de este yo soy el que soy en la revelación hebrea y la noción filosófica a la que llegaron los pensadores griegos de el ser subsistente o el ser necesario, pues es una cosa que no debe pasar desapercibida. Efectivamente, la propia Biblia estaría de acuerdo con lo que tú dijiste hace un rato, que la existencia de Dios no es un asunto que se derive de la Biblia. O sea, la Biblia ya opera bajo el supuesto de la existencia de Dios, presupone la existencia de Dios porque es Dios mismo hablando. De hecho, en Romanos 1 del versículo 19 en adelante, el apóstol Pablo dice que incluso los paganos pueden llegar a conocer que Dios existe, porque reflexionando sobre las cosas visibles, se puede llegar a conocer al Dios invisible que las ha hecho y su sabiduría y poder. Luego pasa a decir que el problema ya es un problema de orden moral, de que no quieren adorar a Dios, no quieren seguirlo, etcétera. Pero en términos cognitivos, en términos racionales, sí está la capacidad de poder inferir la existencia del creador a partir de la realidad creada. Pero la filosofía a partir de la modernidad le ha dado la espalda a esta cuestión, porque todas estas preguntas que se hacen los griegos y que llegan a las nociones del fin último o el ser necesario quedan con un contenido insuficiente o vacío. Por ejemplo, Platón con su teoría de las ideas llenaría esa categoría con la idea de bien o la idea de justicia. Hay debates sobre cuál sería la idea más importante en Platón, pero la mayoría de teóricos apuntan a que sería la idea de bien. Pero eso queda solo en una idea. Por más que sea una idea existente realmente en un mundo trascendente, no tiene el carácter de ser un ser personal, por ejemplo. Y en el caso de Aristóteles sus dilucidaciones sobre el primer motor inmóvil tampoco llegan a esta profundidad. Entonces, la filosofía griega se hizo las preguntas correctas y dio buenas respuestas pero limitadas. Correctas pero limitadas. Y eventualmente viene el cristianismo a dar contenido y decir que no se trata la causa primera meramente de un algo, sino un alguien y un alguien que se ha encarnado y comprometido con nosotros en la persona de Jesucristo. Esto también se puede argumentar racionalmente desde una apologética histórica, pero si entrara eso me desviaría demasiado. Simplemente para terminar de comentar la traición o la gran estafa que ha generado la filosofía con respecto a sí misma. Sucede lo siguiente, hay un filósofo argentino se llama José Pablo Feiman. La verdad me gusta mucho cómo él difunde el pensamiento filosófico, creo que tiene una forma muy bonita de exponer las cosas pero también creo que con bastantes limitaciones y sesgos, pero no deja de ser didácticamente interesante. Él dirige un programa o dirigió un programa llamado La filosofía aquí y ahora y la versión extendida subyacente en libro la encuentran en su libro La filosofía y el barro de la historia. Hay algo impresionante en ese libro, Filosofía y el barro de la historia José Pablo Feiman 2008. El capítulo 1 inicia con Descartes, con René Descartes. O sea, es un libro de 800 páginas, ni siquiera es un libro pequeño, un manualito resumido, un libro como de 800 páginas que se salta por el arco del triunfo toda la filosofía antigua, toda la filosofía medieval y comienza la filosofía con Descartes, o sea, en el siglo XVII. esto es una locura y José Pablo Feiman de hecho en su programa Filosofía aquí y ahora dice que para hacer filosofía es necesario prescindir de Dios. Entonces, claro, de eso se trata, el espíritu de la filosofía moderna lo que termina siendo es dejar de lado a Dios como la instancia fundante de todo esto. Para decirlo con Descartes, Descartes no parte de Dios para construir su filosofía, Descartes de lo que parte es de la subjetividad subjetivísima del sujeto individual que hasta puede dudar de la existencia de toda la realidad. Muy distinto a Santo Tomás de Aquino que luego de haber hecho el preámbulo de presentación de la suma teológica en la cuestión 1, en la cuestión 2 ya pasa a establecer la existencia de Dios y comprende al hombre en función de Dios y no a Dios en función del hombre. Y para terminar con el tema del liberalismo y la posmodernidad, Lupi von Mises tal vez el más respetado y aclamado de los economistas liberales de la escuela austriaca decía lo mismo que tú dices solo que tú lo dices correctamente en sentido crítico y él lo decía en un sentido propositivo o positivo. En su libro La acción humana von Mises dice Los liberales en nada se oponen a las creencias religiosas en tanto y en cuanto éstas no pretendan influir en los asuntos sociales, políticos y económicos. O sea, esta teoría de que la religión solo queda la libertad privada de cada uno pero que no se pretenda una instancia pública vinculante al respecto. Y en cuanto al posmodernismo el posmodernismo no solo ha renunciado a la cuestión de Dios ha renunciado a la cuestión de ser, de verdad. Yo decía que la verdad tendría tres características dar un sentido ser racional y ser objetiva. La posmodernidad niega todas esas cosas y por lo tanto la posmodernidad no puede dar una auténtica respuesta a las grandes angustias y preguntas del hombre. Así es. Bueno, gracias a Pablo César Gallo que está aportando para esta causa. Un saludo enorme allá en Argentina. Ahora bien, hay muchas preguntas aquí que voy a ir sacando de a poco a medida que vayamos desarrollando esta conversación. Pero la pregunta que quiero hacerte en este momento después de esa crítica obviamente necesaria es justa a estos modelos filosóficos modernos y especialmente ese gran crimen para que la gente que no haya estudiado filosofía y pueda ponerle un contexto a lo que acaba de decir Dante a partir de comenzar a estudiar lo que dice este estafador Feynman de comenzar a estudiar filosofía a partir de Descartes y que la cuestión de Dios no tiene lugar en la filosofía siendo que la filosofía de hecho es la respuesta a la cuestión de Dios más que cualquier otra cosa. Descartes es un filósofo que allá por el siglo XVII plantea el hacer borrón y cuenta nueva destruir absolutamente todo el pasado y comenzar desde cero y ahí en Descartes se da algo es muy interesante porque Descartes es un mentiroso por otro lado él dice que vamos a empezar todo de cero pero él comienza usando de hecho toda una terminología que tenía una gran historia él dice vamos a comenzar de cero pero sigue usando de la palabra sustancia de la palabra alma obviamente que cambiándoles y tergiversando profundamente el sentido pero Descartes es un iconoclaste intelectual es decir lo que está haciendo el posmodernismo hoy en día de rechazar absolutamente todo incluso ignorar la ciencia ignorar la objetividad ignorar la realidad es lo que Descartes hizo con el pasado filosófico vamos a empezar de cero con un nuevo paradigma a partir del cual se deja de lado el ser y es ya el intelecto el que construye por eso el constructivismo el estructuralismo ya estaba en la semilla en Descartes porque él dice la famosa frase pienso luego existo es decir el hecho del pensamiento es lo que es el fundamento del ser y no al revés el hecho de que somos como lo que mencionaba recién la subsistencia es el fundamento el acto de ser es el fundamento de toda la realidad ahora bien la pregunta que quiero hacerte ahora es la siguiente ¿por qué hay que aprender a pensar filosóficamente? ¿cuál es la importancia? y esto lo digo por lo siguiente vamos a ver si encuentro la pregunta que alguien había dicho pero una persona una persona comentaba recién acerca del aspecto laboral ¿para qué estudiar? aquí está doctor Dante dice Memo Betancur gracias por el comentario ¿qué opina del rechazo generalizado de la filosofía debido a las pocas aplicaciones prácticas? mira esto que interesante las pocas aplicaciones prácticas si supieran que tiene en el mundo laboral y económico actual es muy es verdad lo que dice Memo no lo critico a él sino que esa confusión generalizada con la filosofía ¿para qué sirve la filosofía? en ese en ese pensamiento utilitarista ¿por qué? entonces en relación a ese comentario ¿por qué es importante aprender a pensar filosóficamente hoy en día siglo XXI? lo primero es que quiero señalar la instancia o quién ejemplificación de ser muy práctico hacer cosas y no filosofar ¿saben quiénes realizan un conjunto de actividades prácticas y no filosofan? los monos los monos por ejemplo los monos se rascan los monos consiguen fruta los monos juegan tienen relaciones o sea los monos hacen todo tipo de cosas lo que no hacen es filosofar entonces si nosotros decimos claro en línea con el prejuicio pragmatista de esta sociedad capitalista postmoderna decir bueno ¿y para qué sirve la filosofía? y bueno si no sirve entonces no importa ese utilitarismo terminaría reduciéndonos a la cualidad de animales solo que animales más sofisticados animales que ven Netflix mientras están ahí rascándose tirados en el mueble comiendo comida chatarra trabajando sobre tiempo para pagar una tarjeta de crédito por un consumo de tonterías del fin de semana entonces nuestra vida no sería más que la animalidad más sofisticada y punto y claro desde una perspectiva materialista esto termina resultando coherente o sea si Dios no existe si el hombre no tiene alma espiritual ¿qué es el hombre? el hombre es un animal más sofisticado punto ¿no? y precisamente de ahí que este sistema de capitalismo con posmodernidad lo que nos vende en el contexto publicitario no es un concepto de ser humano como con dignidad o que deba vivir una vida virtuosa y ordenada conforme a lo esencial y ser feliz en términos de relaciones interpersonales profundas no nos venden al ser humano como una máquina de consumo en que la felicidad se haya simplemente en esas instancias de consumo entonces esto es parte de la maquinaria económica misma una manipulación sistemática que es funcional para el sistema si nosotros fuésemos capaces de filosofar más de ser más críticos con nuestras estructuras de producción y de consumo con nuestras dinámicas individuales y colectivas de trabajo y de consumo el sistema sufriría un gran golpe por eso el sistema quiere gente que no filosofe la idea es que consumas Descartes ya decía pienso luego existo bueno acá en la posmodernidad de la era del vacío como decía Lipovetsky del hiperconsumo se trata del consumo luego existo nuestra existencia está condicionada a poder agarrar el celular a comprarte al ropa a comprarnos un nuevo modelo celular a estar viendo Netflix o cosas por el estilo Dante una pregunta disculpa que te corte ahí en esta línea ¿tú crees que hay una correlación entre el no hacer un esfuerzo filosófico por pensar y el consumo desmedido de placeres y de cuestiones materiales? Así es y lo voy a ilustrar con una frase de John Stuart Mill John Stuart Mill decía prefiero ser Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho entonces volviendo a la pregunta del joven pues se trata de que la persona que simplemente ve las cosas en términos utilitarios es como un cerdo un cerdo que tiene que estar satisfecho con que se llenó la panza bueno yo diré junto con Stuart Mill prefiero ser un Sócrates insatisfecho un Sócrates angustiado con preguntas filosóficas a ser un cerdo satisfecho entonces la consecuencia de dejar de lado la filosofía y simplemente buscar la practicidad entendida en términos monetarios o de consumo es que tenemos una sociedad de cerdos de cerdos hiper consumistas y pueden ser cerdos satisfechos pero creo que en el fondo nos damos cuenta que un Sócrates insatisfecho es superior a un conjunto de cerdos muy satisfechos otra cosa que quiero apuntar es que este estándar de para qué sirve esto profe y eso para qué sirve eso para qué me va a servir cuánta plata me va a dar es un estándar irrazonable para vivir una vida digna desde una perspectiva humana por ejemplo si mi mamá me dice hijito te quiero y yo le pregunto y eso de qué me sirve o mi esposa o mi hijita papá te quiero y eso de qué me sirve o si hablamos sobre el sentido de la vida y yo digo ya y eso cómo lo puedo traducir en dinero entonces ese tipo de visión reduccionista es destructiva y si nuestra economía nuestra política nuestro derecho y nuestra educación están tan en debacle es porque se han cerrado en esa perspectiva tecnocrática de reducir toda cuestión a únicamente que sirva y que sirva únicamente a términos monetarios de producción y consumo cuando las cosas pueden servir en un sentido trascendente por ejemplo los santos también se preguntaban eso de qué me sirve pero ellos tenían una visión distinta cuando los santos veían un tema de producción de consumo de una lectura de una relación interpersonal etcétera ellos se preguntaban y eso de qué me sirve pero la perspectiva de ellos era y eso de qué me sirve para la vida eterna no meramente para estar como un cerdo satisfecho aquí y ahora entonces es importante que nosotros ampliemos nuestro marco de referencia sobre lo que sirve servir es simplemente que nos produzca placer corporal y mayor engorde de nuestra cuenta bancaria si uno tiene ese tipo de concepto pues bueno felicidades es un cerdo solo que un poco más sofisticado mira una una de las razones por las cuales o la principal razón es el objetivo de este canal de youtube es ayudar a formarse a las personas a todo aquel que venga a este canal que se suscriba que obtenga una formación que aunque tal vez tenga un aspecto informal como fue tu propio recorrido filosófico yo creo que puede ser altamente provechoso para la vida de uno especialmente para poder alcanzar ese nivel de pensamiento de aprender a pensar ser lógico tomar decisiones racionales reformar la vida para llevar una vida virtuosa para tratar de encontrarle un sentido profundo a esta vida y que ese sentido nos aliente día a día a seguir y especialmente que podamos trascender hacia algo mucho más elevado entonces sabes que yo tengo una idea de la persona humana que es una idea de un ser humano que no importa que se dedique para el trabajo a mí no me importa si esa persona y aquí yo tengo muchos seguidores por ejemplo que en este momento están en un taller mecánico arreglando vehículos que de hecho me mandan mensajes y ellos escuchan todos los vivos un saludo enorme para ellos tengo seguidores que son albañiles que trabajan en la construcción tengo seguidores obviamente muchos profesionales profesores universitarios estudiantes universitarios pero la idea del ser humano que yo quiero transmitirle a las personas es un ser humano que transciende a lo meramente material y económico y no importa la profesión aquello que se dedique en su vida es una persona que aprenda a pensar filosóficamente que estudie que se preocupe por las grandes cuestiones que lea los grandes clásicos el sueño mío es poder ayudar por ejemplo un albañil a que el día que vuelve de su trabajo el hombre agarra se sienta en la mesa abre un libro invita a sus hijos a leer conversan entre todos se comienza a formar por su cuenta y es muy bueno lo que tú decías de la formación personal como tú llegaste por un medio de una formación informal o sea si Dante Urbina lo pudo hacer por su cuenta obviamente respondiendo a ese gran drama interior que nos describía obviamente que es posible hacerlo mira voy a compartir estoy leyendo este libro lo comencé a leer ayer y me he atrapado es un libro de Matthew Crawford es un libro muy interesante y ahí te dejo para que nos hagas un comentario al respecto a ver qué piensas este hombre se dedica a arreglar motocicletas pero este hombre sale a las 5 de la tarde de su trabajo de su taller y el hombre se dedica a estudiar a Platón Aristóteles a los grandes filósofos al Dante este libro se llama Shop Class a Soulcraft la clase en el taller como un como podríamos llamar el Soulcraft como un perfeccionamiento del alma el taller como un perfeccionamiento del alma este hombre tiene un doctorado en filosofía él estudió en la Universidad de Chicago él fue parte de uno de los programas más prestigiosos del mundo de hecho es muy difícil entrar a ese programa de doctorado y una vez que él termina el doctorado haciendo un resumen de su vida él va a trabajar a un Think Tank y en ese Think Tank el hombre se frustra porque es un trabajo que muchas veces no tiene sentido él se da cuenta que el Think Tank en realidad no tenían que hacer investigación buscando la verdad sino que simplemente tenían que investigar para traer más dinero de los donantes entonces dijo pero esto no es esto que amor a la sabiduría la verdad es entonces el tipo se va luego consigue un trabajo con una compañía farmacéutica la compañía farmacéutica emplea a este doctor en filosofía para que haga resúmenes de los artículos científicos que salían entonces tenía que resumir 20 artículos científicos al día lo cual era prácticamente imposible sobre temas que iban desde la carne porcina hasta cuestiones mecánicas obviamente no tenía conocimiento de esos temas entonces el hombre abandona y encuentra el sentido de su existencia de su trabajo arreglando motocicletas esto es interesante arreglando motocicletas y escribe este libro entonces él plantea aquí Dante esto que hablábamos recién la necesidad de volver a los clásicos volver a la humanidad volver a las humanidades volver al pensamiento y no caer en una visión utilitarista de la universidad a ver para qué vamos a la universidad realmente y en este libro lo que él plantea es lo siguiente miren muchachos si van a ir a la universidad para que les laven la cabeza para que queden con una deuda gigantesca para que que luego tengan que pasar años y años pagando la deuda a la universidad como en Estados Unidos sale carísimo y van a terminar haciendo cualquier otra cosa qué sentido tiene para eso dedíquense a la carpintería dedíquense a la electricidad dedíquense a la albañilería dedíquense a la plomería dedíquense al taller pero ciertamente tengan una disciplina de vida que no deje de lado lo más importante que es el crecimiento personal el crecimiento intelectual de la persona humana ¿qué opinas tú de una vida así? porque muchas veces la pregunta que nos hacía alguien es el problema es la salida económica ¿para qué voy a estudiar filosofía si después no lo puedo aplicar? ¿no? y una de las cosas que dice este hombre si perdón ahí termino con esto una de las cosas que dice este hombre es que él en el taller mecánico se ha encontrado con una gran cantidad de problemas que resolver y esos problemas no se aprenden en el aula esos problemas se aprenden en el taller y a mí el taller me ha enseñado toda una vida es lo que él dice yo hice un doctorado pero el taller es otro doctorado y no hay que menospreciar eso ¿no? pues en cierto modo a este hombre le ha pasado lo que ha pasado a mi persona que uno da 10.000 vueltas filosóficas para que al final de cuentas todo se resuelve con Jesús me explico Jesús dijo ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? así mismo dice buscad primero el reino de los cielos y todo lo demás le será dado por añadidura entonces traducámoslo un poco a términos filosóficos ¿de qué le vale al hombre ser un cerdo satisfecho tener un buen trabajo ganar un buen dinero tener altos estándares de consumo etcétera si al final de cuentas pierde su alma si al final de cuentas no se pregunta sobre estas cuestiones filosóficas sino da respuesta a estas cuestiones filosóficas personas sencillas sin estudios académicos complejos de filosofía pueden dar respuesta a las cuestiones filosóficas por ejemplo mi abuelita Corina no tenía un doctorado en filosofía pero si yo le preguntase abuelita ¿de dónde venimos? ¿quiénes somos? ¿a dónde vamos? mi abuelita sabía responderme esas preguntas entonces eso es lo más importante ¿de qué sirve ser un filósofo que publica en grandes revistas académicas indexadas en el cuartil 1 de Scopus y que tiene un índice H muy alto de publicaciones los que estén en el mundo académico entenderán de lo que estoy hablando y que haya ido a tantos congresos y todo eso si al final pierde su alma ¿de qué le vale a uno tener un trabajo en donde obtiene pues muchos beneficios utilitarios en términos mundanos pero no encuentra realmente sentido a su vida entonces la cuestión es que en ocasiones hay que renunciar al mundo para ganar el alma y ahí está otra frase que decía Jesús Jesús decía el que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda por causa mía o en mí la salvará entonces nosotros en cierto modo tenemos que por un momento hacer un stop apartarnos de tanto ruido del mundo y tantas cosas del mundo y tanto materialismo y tanto hedonismo y volver a hacernos estas preguntas con apartarnos del mundo no me refiero a una cuestión de irse al desierto sino tiene que ver con un cambio de enfoque y un cambio de hábitos por ejemplo si al levantarte lo primero que haces es poner tonterías en el celular hay que que te distraigan sin formarte pues ya eso es parte del problema y si a lo largo del día lo único que escuchas es música o videos tontos eso es parte del problema en cambio tú puedes ser un albañil tú puedes ser alguien de los que pues no sé de los que barra en la calle puede ser alguien que sea parte del servicio de limpieza puedes tener un trabajo manual y que en los estándares de nuestra sociedad no sea tan valorado como un trabajo glamoroso o cool pero si tú ahí tienes tus audífonos del celular y estás escuchando cuestiones relacionadas con la respuesta a quiénes somos de dónde venimos a dónde vamos entonces estás por encima de los doctores de filosofía en filosofía que no se preguntan sobre tales cuestiones o que han renunciado a eso o que se burlan de tales preguntas corrientes filosóficas como el positivismo lógico se burlan de estas preguntas dicen que son simplemente sin sentido que no tienen lugar en el pensamiento racional entonces un barrendero que escucha un audiolibro de Aristóteles o una conferencia sobre santo Tomás o que va leyendo o escuchando los evangelios mientras va barriendo tiene mucho más que un doctor en filosofía que no tenga en cuenta estas cosas así que eso es lo fundamental entonces también he de apuntar este asunto de la degradación de la investigación filosófica los grandes filósofos en la antigüedad era gente que se dedicaba a la búsqueda de la verdad o la contemplación de la verdad según el concepto de Platón así lo dice Platón la filosofía es la contemplación de la verdad hoy en día filosofía es una carrera universitaria que estudian a alguna gente con cierta holgura económica o posibilidad económica o financiamientos de becas especialmente en el primer mundo para trabajar como profesores investigadores y eso de ser profesores investigadores consiste en publicar artículos ultra especializados ultra técnicos que solo valen un nicho extremadamente pequeño de filósofos en revistas extremadamente prestigiosas ya a los filósofos actuales no les interesa tanto escribir libros sobre la cuestión del sentido de la vida sino dedicarse a una cuestión de exégesis filosófica muy compleja de algún autor con los idiomas originales y todo ello o si no a simbología matemática lógico-matemática compleja para discutir alguna cuestión muy específica ciertamente la filosofía se ha empobrecido mucho así es y uno de los problemas actuales también es el cientificismo reinante ese cientificismo que pone la ciencia por encima de todas las cosas y surge una pregunta aquí que nos hacen que nos envían recordemos que la filosofía como un ejercicio de la búsqueda de la verdad fue la que de modo orgánico de modo natural dio origen a todas las ciencias por eso se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias y de hecho nosotros vamos a los orígenes de la química de la física vamos a los orígenes de gran cantidad de ciencias nos damos cuenta de que sus fundadores en realidad eran filósofos la economía misma los grandes economistas la escuela de Salamanca eran todos filósofos que obviamente que la escuela austríaca ahí se robó olímpicamente los logros de la escuela de Salamanca y de hecho alguien comentaba recién comenten sobre la escuela austríaca que le dio le ofreció a la humanidad la noción del valor y todas esas cosas todas esas cosas señores ya lo habían decidido la escuela de Salamanca es como que es como que yo escriba como un ejemplo yo escribo un libro negro de la nueva izquierda miren escribí un libro negro de la nueva izquierda y claro como nadie en el futuro supongamos nadie lo conoce a Agustín Laje van a decir Pablo Muñoz y Turriete escriben el libro no señores eso se lo robé se lo robé pero bueno mira esta pregunta pero quería que se lo robes encima lo distorsionas eso eso y por eso la escuela de Salamanca perdón la escuela austríaca ha hecho una distorsión sumamente grosera en la escuela de Salamanca no me voy a explayar sobre ese tema simplemente referiré que mi canal yo di una conferencia la semana pasada en que argumenté siete puntos de oposición documentados entre la escuela austríaca y la escuela de Salamanca en las próximas semanas tal conferencia estará disponible en mi canal de YouTube bueno para ese tema para mostrar que la luz del conocimiento la verdad y el valor no nos lo trajo la escuela austríaca así es y yo de hecho quiero invitar a todos aquellos y me parece bien que lean a la escuela austríaca pero que profundice la escuela de Salamanca para que encuentren las verdaderas raíces y realmente una solución mucho más profunda y más compleja especialmente que lean a un autor español de apellido Marín creo que es Carlos el nombre de él Daniel Marín Daniel Marín que vean obviamente también los videos y los escritos de aquí de Dante pero una pregunta y obviamente que estudien a los grandes pensadores de la escuela de Salamanca que tenemos que volver a resucitar porque son el orgullo además de la filosofía española el culmen el siglo de oro de la filosofía española hace poquito leí a un autor diciendo que España nunca había proporcionado nada desde el punto de vista filosófico y yo por lo que decía pero que ignorantes o sea los fundadores de la economía la filosofía económica los fundadores del derecho internacional los fundadores de las relaciones internacionales eran todos españoles salidos de la escuela de Salamanca pero mira esta pregunta que nos hace memo nuevamente ¿Usted cree que la búsqueda del entendimiento sobre la verdad y el universo a través de la filosofía quede obsoleta o desplazada con el uso de las ciencias más especializadas en cada campo? y por eso recién hablaba de la relación entre la filosofía como madre de todas las ciencias para poder encuadrar mejor esta pregunta bien no la ciencia ninguna de las ciencias particulares ni todas sumadas dan respuesta a las cuestiones filosóficas porque no se ocupan de las cuestiones filosóficas o sea no pueden responder algo que no es su objeto es como perdón Stephen Hawking por ejemplo que se pone a hablar de cuestiones filosóficas y la pifia olímpicamente porque quiere dar una respuesta filosófica desde un punto de vista físico efectivamente y no hay problema si él se quiere dedicar a la filosofía bueno ya falleció no hay problema pero que lo haga en términos filosóficos no en términos meramente físicos o materialistas como el gran error que él cometía al respecto ¿no? de hecho Stephen Hawking va a decir en su libro el gran diseño del año 2010 que publica junto con Leonard Lodinow que pues la filosofía está muerta en el capítulo 1 te dice la filosofía está muerta pero luego Hawking te va a decir el universo puede crearse así porque existe una ley como la gravedad el universo puede crearse a sí mismo desde la nada y lo hará entonces Hawking rechaza la filosofía se burla de la filosofía desdeña la filosofía como que ella está muerta y después pasa a decir una tontería que jamás diría alguien que tenga un conocimiento mínimo de la filosofía ¿no? entonces su burla de la filosofía lo lleva a decir tonterías filosóficamente hablando ¿por qué? decir que de la nada puede salir algo porque existe una ley de la gravedad es una tontería toda ley física es una relación entre entes físicos por ejemplo la gravedad opera en términos de la masa de dos cuerpos que se consideren la ley de la gravedad no es una cosa que tenga existencia independiente respecto de las cosas físicas entonces la nada perdón dije la nada la gravedad ¿no? la gravedad la gravedad opera en términos de que haya entes físicos que se estén relacionando o es una forma de describir la relación entre entes físicos pero la nada no es un ente físico la nada es la negación de toda entidad física entonces decir que el universo se creará a sí mismo desde la nada sería un absurdo al mismo tiempo le falta la rigurosidad conceptual porque después si revisamos un poco más Hawking le está llamando nada al llamado vacío cuántico pero el vacío cuántico ya es un algo claro es un hecho material exacto es un hecho material que ya tiene una estructura básica y de por sí no es eterno así que también viene de nuevo la pregunta ¿de dónde surgió? ¿cómo surgió? si es que no es eterno y de la nada nada sale entonces este mismo vacío cuántico requiere de una explicación pero Hawking no se da cuenta de esto por un síndrome de Dunning-Kruger filosófico Hawking es extremadísimamente inteligente en el campo de la física teórica que ojo seres inteligentes no es lo mismo que estar en lo correcto ni siquiera en física porque Einstein con su inteligencia buscó una teoría del todo y fue un gran fracaso durante toda su vida tratando de armar versiones de teoría del todo también Einstein hizo muchas cosas muy interesantes con la teoría de la relatividad especial y la relatividad general pero la búsqueda de Einstein sobre la teoría del todo sí es reconocido como un pensamiento frustrado del gran físico en el caso de Hawking tiene un síndrome de Dunning-Kruger filosófico porque pues habla con total seguridad desdeñando la filosofía y precisamente por no conocer la filosofía no se da cuenta de su propia incapacidad filosófica luego entonces no es posible que las ciencias particulares den respuesta a las preguntas filosóficas porque las preguntas filosóficas son de orden general la filosofía se pregunta sobre el ser no hay ni una sola ciencia que estudie el ser la economía estudia el ser en términos de las interrelaciones materiales de cómo los seres humanos se organizan en una sociedad para satisfacer sus necesidades luego la química estudia el ser en términos de sustancias de compuestos de reacciones la biología estudiará el ser en términos de la vida y cómo ésta se mueve se reproduce etcétera la física estudia el ser en tanto la materialidad entonces no hay ninguna ciencia que se pregunte sobre el ser en sí o el ser en general cada una de las ciencias se pregunta simplemente sobre instancias particularizadas del ser luego sobre la verdad no hay ninguna ciencia que trate la cuestión de la verdad se ocupan de la verdad relativa a algo muy específico la sociología busca la verdad sobre los procesos sociales la antropología la verdad sobre el hombre pero no en un sentido filosófico sino simplemente en el sentido de ver al hombre como un ente cultural o un ente social la antropología como ciencia social me refiero no la antropología filosófica que es otra cosa y similarmente podríamos hablar de la física o de la química entonces no se ocupan de la verdad luego en cuanto a la cuestión del bien no hay ninguna rama de la ciencia que se ocupe del bien o responder preguntas filosóficas como cuál es el sentido de la vida la economía me puede decir cómo puedo invertir un capital para sacar más rentabilidad la química me puede decir cómo puedo combinar ciertos elementos para sacar otra sustancia la física me puede decir con qué estructuras se mueven determinados cuerpos celestes pero el sentido de la vida el sentido de las cosas no es algo que me responda la física ni la economía ni la química puedo a través de la ciencia comprender los procesos mediante los cuales los nazis los científicos nazis torturaron a sus entre comillas pacientes en realidad víctimas judíos por ejemplo la ciencia puede describir muy bien ello pero la ciencia no tiene ninguna instancia para decirme si está bien o está mal a lo más la ciencia puede indicar si es que hubo placer o dolor en ello pero la justificación de por qué el dolor es malo no es algo que se dé de forma científica ese es un presupuesto filosófico y por eso la importancia también de la filosofía en todos estos campos hay una frase que se le atribuye a Einstein no sé si será así porque muchas veces uno encuentra frases a Chesterton por ejemplo le encuentra frases sobre todo y a veces es difícil corroborarlo pero Einstein según esta atribución decía que la ciencia mira al árbol pero la filosofía mira al bosque y por lo tanto la filosofía siempre tiene que estar como sustrato y una de las maneras de entenderlo a eso es que es la misma filosofía la que limita el campo propio de cada una de las ciencias porque un químico por ejemplo tú decías bueno la química que trata sobre cuestiones orgánicas inorgánicas las reacciones que se producen y un químico podría decir sí pero por qué no por ejemplo la química también tratase del ser vivo en cuanto vivo por qué me tienen que limitar o sea ninguna ciencia se pone el límite a sí misma sino que eso está dado siempre por una ciencia superior que es la filosofía por eso la importancia para los que no conozcan existe la filosofía de la ciencia y es una es una rama de la filosofía que limita y es una rama de la filosofía que incluso nombra y define los elementos propios que luego utilizan las otras ciencias por ejemplo la relación entre átomos en la física es una relación que está dada incluso por un concepto filosófico de la realidad de las nociones de materia de las nociones de forma yo recuerdo haber tenido una conversación hace un tiempo en una conferencia con un gran profesor de física en una universidad de Texas él es miembro también de la NASA y él conversando sobre la cuestión filosófica él me decía que ve imperativo que los estudiantes de la ciencia que sea comiencen a estudiar filosofía porque es la filosofía la que les va a dar una estructura mental para luego entender las relaciones mismas dentro de la propia ciencia el caso de la medicina por ejemplo la importancia de estudiar filosofía para ser un buen médico y podríamos seguir ¿no cierto? a lo largo de cada una de las ciencias nos hacen esta pregunta Dante vengo escuchando a Dante y la verdad fortalece mis creencias y fundamenta más mi fe así que mira un logro Dante que te llenará de alegría gracias por esta pregunta Josie ella dice ¿cómo podemos enseñar a filosofar a nuestros niños? ¿qué camino tú le recomendarías a un padre para iniciarlos en esta trayectoria filosófica? no hay que enseñarle a los niños a filosofar y voy a explicar mi respuesta es que los niños ya filosofan nosotros somos los que ahogamos la cualidad filosófica de los niños los niños naturalmente preguntan ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? y somos nosotros por nuestra ausencia de razonamiento filosófico que le decimos ya no preguntes tanto o o por la ausencia a nuestra disposición ya no me molestes o cosas por el estilo entonces mientras más pequeño sea el niño ¿no? en tanto comienza a hablar y preguntar el por qué esa es la oportunidad perfecta para guiarlo en este camino filosófico en el que ya está embarcado o sea todo un niño que se pregunta sobre el por qué de las cosas es un filósofo niño no va a desdeñar todo el conjunto de cuestiones diciendo ¿y eso para qué me sirve? por ejemplo un niño una niña puede preguntar papi ¿por qué el cielo es azul? en cambio nosotros los adultos utilitaristas o adolescentes cínicos o jóvenes cínicos muchas veces simplemente van a decir ¿y eso de qué me sirve? ¿a cómo me va a dar plata que el cielo sea azul? ¿a mí qué me interesa? ¿acaso eso me va a dar plata? ¿eso me va a dar placer? no entonces si se dan cuenta el germen filosófico ya está en el niño en consecuencia frente a las preguntas que va haciendo los niños nosotros tenemos que junto con ellos más bien nosotros aprender a filosofar y preguntarnos junto con ellos e ir introduciendo la cuestión de qué es el ser humano qué importante enseñarle a un niño por ejemplo respecto al sentido de la vida enseñarle la noción de virtud la noción de Dios ahí está la pregunta filosófica nosotros tenemos que acompañarlo en ir dilucidando las respuestas a un niño que pregunta ¿por qué está mal esto? a veces el niño de modo insolente pero muchas veces simplemente con inocencia porque no entiende por qué está mal y tú le puedes dar una clase de ética entonces no es que a los niños les falte filosofía y nosotros tengamos mucha el problema es que nos falta filosofía para darles respuesta si yo pudiera explicar a un niño por qué algo está mal pues le estoy dando una clase de ética y esto surge de forma muy natural a nuestros hijos le podemos hablar sobre su dignidad humana qué importante es que un padre varón enseñe sobre todo a sus hijas mujeres la dignidad que ellas tienen porque muchas veces surgen consecuencias muy negativas en las vidas de las señoritas en tanto ellas no se valoran a sí mismas y cuando hablamos de la dignidad de la mujer estamos en una clase de ontología y de antropología filosófica al mismo tiempo cuando la cuestión religiosa podemos meter cuestiones de metafísica entonces la pregunta es cómo hacerlo con un lenguaje sencillo en el fondo porque no es que se necesite crear artificialmente una clase de filosofía la clase de filosofía ya está sobre la mesa cuando el niño es niño no hagamos eso las oportunidades no van a faltar en la vida en la vida así es van a sobrar mira otra aprovecharlo es lo que va a ser complejo y esto es un proceso de aprendizaje a medida que surjan esas oportunidades el padre de familia va a tener que ir respondiendo y si se da cuenta que no puede dar una respuesta de una fundamentación de la ética porque algo de verdad no está bien de explicarle a su hijo a su hija la dignidad que tiene como ser humano de explicarle sobre la existencia de Dios y el ser de Dios y qué implica Dios para nuestra vida si el padre de familia se da cuenta que no entiende sobre eso que busque que comience a informarte que se pueda estudiar exacto los que tienen que estudiar no son los niños son los padres otra pregunta mira qué recomendaciones puede dar a jóvenes interesados en el estudio de la filosofía a fin de que no se confundan con falsas ideologías bien en primer lugar que ellos ejerzan el pensamiento crítico porque esto Pablo lo sabrá muy bien que hay tolerancia para absolutamente todas las corrientes y todas las visiones menos el cristianismo o sea y si es cristianismo en versión católica y de un católico comprometido así con conservar los valores y todo eso uy peor a eso si no se le puede dar tolerancia tolerancia para todos menos para la visión cristiana luego con respecto a la cuestión filosófica es como que se le aplica el pensamiento crítico al cristianismo a la fe así eres hiper crítico pero cuando te dicen algo en contra de la fe ahí ya no eres hiper crítico yo no tengo miedo con que los jóvenes sean críticos del cristianismo si es que son rigurosos porque si son rigurosos van a investigar bien y si investigan bien y si son sinceros van a llegar a la fe yo tengo esa confianza y también tengo la confianza de que si aplican correctamente el pensamiento crítico a las corrientes anticristianas van a terminar viendo que son falsas el problema es el prejuicio me explico se ha dado el caso en donde yo he conversado con personas sobre la historicidad de la resurrección de Cristo el caso histórico a favor de la historicidad de la resurrección de Cristo y les doy un conjunto de argumentos y pruebas y las personas me ponen objeciones y les comienzo a refutar sus objeciones y les doy datos y toda una correlación de razonamiento o sea todo termina con mucha contundencia y a veces la persona dice oye pero ¿no habrá sido que Jesús fue un extraterrestre? o sea le termino de refutar todas las teorías de explicación sobre Jesús en términos de esta tierra de este mundo de que la resurrección haya sido porque los apóstoles se lo inventaron pero que Jesús no resucitó o los apóstoles se robaron el cuerpo o Jesús se desmayó en la cruz pero se volvió a reanimar cuando ya estaba en la tumba y sacó la piedra de algún modo o simplemente fue una resurrección espiritual pero no fue algo realmente corporal todo ese conjunto de alternativas muestro que son absurdas y la persona en lugar de decir bueno entonces parece que tenemos un sólido caso a favor de la resurrección de Cristo dice no ¿y qué tal si fue un extraterrestre? entonces las personas son extremadamente escépticas extremadamente hipercríticas en ocasiones cuando se trata de la fe cristiana pero para creer una tontería como una teoría alternativa explicarlo con extraterrestres ahí sí son recontra crédulos ¿no? si por ejemplo yo les vengo a hablar de la Biblia me salen con diez mil objeciones pero viene un documental tonto como Sidegates y la gente se lo cree y dice ah sí es que hay un montón de dioses que nacieron el 25 de diciembre y esa gente no se va en ningún momento a verificar si efectivamente es una mentira tremenda los personajes eran dioses o nacieron el 25 de diciembre ¿no? o por ejemplo los cristianos que se creen que la navidad fue un suplantar la fiesta del sol cuando en realidad en el impío romano pusieron la fiesta del sol para tapar la navidad y la mayoría de gente que se cree esto no saben ni siquiera quién fue Juliano el apóstata que de hecho hizo eso para entonces nos cambian nos tergiversan la historia nos reescriben la historia para poder dominarnos psicológicamente una pregunta una pregunta solo algo breve para dar una respuesta concreta a la pregunta entonces dos cosas yo digo para meterse en el campo filosófico sin dejarse engañar por falsas filosofías uno pensamiento crítico pero aplícale pensamiento crítico riguroso a todo no solo a lo que no te guste no solo al no solo le apliques pensamiento crítico a los de la izquierda incluso lo que lo que estamos hablando ahora pónganle pensamiento crítico todo exacto todo porque lo que sea verdad va a resistir la escrutinia el pensamiento crítico si es que eres honesto claro está si eres deshonesto y te quieres quedar en tus sesgos ya esa es otra cuestión y lo segundo es ser riguroso o sea no te quedes de oídas busca las fuentes por ejemplo dices yo no creo en el cristianismo porque San Agustín dijo tal cosa sobre la mujer o Santo Tomás dijo tal cosa que es una tontería y nunca te has tomado el trabajo de verificar si es que Santo Tomás realmente lo dijo y muchas veces resulta que ni siquiera dijo tal cosa pero tú ya descartaste el cristianismo por haber dejado llevar por una fake news en el fondo entonces esos dos elementos pensamiento crítico y rigurosidad en la investigación con fuentes confirmadas así es que iba iba a comentar algo algo y se me fue pero básicamente ante ante toda esta vorágine de pseudo filósofos de charlatanes de estafadores de vendehumos las facultades hoy en día de sociología de filosofía de historia está llena de estos personajes que viven de una renta viven criticando al capitalismo pero viven viven del dinero que les llueve de arriba sin nunca en su vida tener que agarrar una pala y tienen un alejamiento tan grande con la realidad tan grande con la realidad que abren la boca y largan una sarta de conceptos que no se aplican absolutamente nada y estos personajes son los que están envenenando hoy la mente de nuestros niños y de nuestros jóvenes entonces esta es mi pregunta de parte de la gente te pregunto cómo encararías tú o qué le dirías a una persona que dice lo siguiente Dante hay tanta oferta filosófica dando vueltas pero cómo me di cuenta si esa persona que me está escribiendo y me está contando un relato es un estafador o es una persona que realmente busca la verdad y me puede hacer crecer en lo personal cómo darse cuenta qué parte de ese espíritu crítico tiene que adquirir uno para discernir vamos a hacer esa palabra para discernir al estafador del verdadero filósofo bien primero hágale las preguntas filosóficas quiénes somos de dónde venimos a dónde vamos respóndame por favor deme respuestas concretas a estas tres preguntas con eso vas a matar a la mayoría de estafadores un montón de estos estafadores te pueden hablar de la hermenéutica y la hermenéutica y el ente y el nominalismo y el constructivismo y la microfísica del poder Foucaultiano las teorías marxistas neomarxistas antimarxistas promarxistas etcétera las teorías liberales antiliberales posliberales retroliberales y meterte un montón de términos rimbombantes a veces hasta los apellidos de esta gente son rimbombantes de por sí con muchas consonantes en ocasiones y lo que nosotros encontramos es eso pregúntale directamente quiénes somos de dónde venimos y a dónde vamos cuál es la respuesta que tú has sobre esto y si ves que la persona no es capaz de darte una respuesta clara sobre esos tres puntos entonces next tienes que pasar a otra cosa Dante mira el segundo filtro y que simplemente la aplicación del criterio con esto termino es la cuestión de podrías darme una fuente sobre esto porque hay por ejemplo viene alguien a hablarte en contra del cristianismo bla 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 si es que santo tomás no sé cuánto podrías darme alguna cuenta donde santo tomás dijo eso o te dicen es que la gente de la izquierda bla 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 ya podrías darme te dicen es que Marx dice que todo lo queremos gratis no el marxismo es que la gente quiere todo gratis podrías darme alguna referencia Marx que diga eso ojo porque yo soy antimarxista y creo que hay que hacer mucha crítica pero hay que ser serio si vas a ser antimarxista tiene que ser serio exacto te voy a poner un ejemplo bueno termina y te pongo un ejemplo entonces eso o sea la gente de derechas a la gente izquierda a la gente religiosa a la gente antirreligiosa a todos los que se pertene a grandes intelectuales cuando te digan algo que haga referencia a una idea presente en el mundo según alegan diles y cuál es tu fuente si ellos no pueden responderte cuál es su fuente también es gente que no es hay un personaje por ejemplo vamos a poner un nombre ficticio Rapunzel Rapunzel organiza cursos carísimos se llena de dinero con esos cursos y a mí me criticó públicamente por dar cursos gratis en mi canal de YouTube porque claro de repente está compitiendo con alguien que ofrece cursos serios los ofrece de modo gratuito porque yo quiero que toda la gente se forme el que quiera donar que done pero me acusó a mí mira lo que voy a decir de perpetuar el socialismo en Latinoamérica porque estoy acostumbrando a la gente a recibir todo gratis imagínate imagínate el pensamiento y yo le podría siguiendo tu metodología que me pareció muy buena vamos a llamarla la metodología crítica de Dante Urbina siguiendo tu metodología yo tendría que decirle bueno muéstrame una relación de causa y efecto entre yo dar cursos para que la gente se forme sea mejor que aprenda a pensar y perpetuar el socialismo en Latinoamérica y demuéstralo hablando de grandes filósofos y pensadores quiero compartirte esta cuenta de filosofía de Twitter dice lo siguiente pensar el presente con sentido tú hablabas de sentido el sentido de la filosofía la frágil piel del mundo obra inédita en español del filósofo Jean-Luc Nancy y cita esto habría que pensar el presente en la inquietud ante lo que viene pero prestando atención al sentido de lo que pasa hoy y yo a esto le comenté esa habilidad de decir nada y sonar como culto para los estúpidos y charlatanes afines es decir o sea ¿qué dice esto? no dice absolutamente nada pero si algo dice a lo más podría decir fíjate por dónde caminas y eso me lo decía mi tía cuando andaba distraído no sé ni qué doctorado en filosofía y no hace falta ir a hacer un doctorado en filosofía ni que te lo traduzcan del francés al español pensar el presente en la inquietud ante lo que viene o sea claro capaz que vas caminando piensa tu presente porque hay un palo de luz enfrente tuyo así que presta atención al sentido de lo que pasa pues si no te vas a traer con ese palo realmente descubrieron el sentido de la existencia humana pero ese es el problema como dirían los mexicanos estén abusados y ya está ¿no? así es y ese es el problema de la filosofía hoy estos vendehumos que aparecen por todos los medios por van a hacer giras en teatros ahora hay un hay un estafador argentino que se llama Darío Schreinbeiger algo así perdonen si me equivoco quien tú sabes quien tú sabes sí 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 el innombrable difícil de innombrable el innombrable vamos a decirle hice un anuncio que está yendo una gira ahora para Argentina y digo y la gente ¿cómo va a ir a escuchar ese estafador? o sea que hay que tener ganas hay que tener oídos realmente de ponerse a escuchar a alguien que dice una bobada tras otra acá nos hacen una pregunta importante Dante quiero estudiar filosofía ¿con qué libros me recomiendan comenzar? a una persona que quiere decir bueno a ver después de este vivo realmente quiero comenzar este camino de aprender a pensar filosóficamente con más seriedad ¿qué libros le darías tú Dante? ya yo no sé si libros para empezar lo que pasa es que a mí esta pregunta me la hacen muchísimas veces muchísimas esto de ¿con qué libros introducirse a la filosofía? sinceramente no la sé responder porque yo cuando me metí a la filosofía no leí manuales introductorios de la filosofía yo lo comparo con meterte a la piscina o sea no es que comencé a poner un dedito gordo y quitarlo y ver si el agua está fría y después meter un piecito comenzar por la batera y después pasar a la piscina sino como era la cuestión del sentido de la vida es este yo me tiro aquí y buceo y encuentro la verdad punto entonces en mi caso yo me puse a leer directamente a los filósofos pero creo que es una recomendación muy sana para el asociado ¿y por qué? porque mucho de los lo que tú vas a leer leyendo manuales de filosofía es distorsiones sobre los filósofos te dicen simplificaciones absurdos mentiras o incluso simplemente los ignoran como filosofía aquí ahora de José Pablo Feynman que comienza desde Descartes y aquí no a San Agustín Aristóteles ni existen prácticamente ahí entonces la gente como que tiene mucho miedo de leer a los filósofos y quiere leer como 80 manuales introductorios antes de leer el libro de un filósofo en mi caso yo el primer libro de filosofía que leí fue un libro muy anticristiano no lo recomendaría como inicio pero lo refiero es el libro El anticristo así se titula de Friedrich Nietzsche 1895 me he leído después libros de múltiples pensadores me he leído directamente a Kant a Hegel a Marx etc cualquiera que pase por mi canal de Youtube verá que no es mi hábito citar a personas que resumen lo que dijo Hegel o Kant o Schopenhauer sino cito directamente las obras de estos pensadores entonces yo lo animo a comenzar a lanzarse a leer directamente a los autores ahora bien hay ciertos autores que si habría que restringir la zona de los libros prohibidos no vayas a comenzar con la fenomenología del espíritu de Hegel no vayas a comenzar con la crítica a la razón pura de Kant no vayas a comenzar con Ser y tiempo de Martin Heidegger pero si podrías empezar con la ética nicómaco de Aristóteles es un libro que es relativamente sencillo de leer y uno cuando lo lea dirá oye pero no entiendo todo ya pero con que entiendas el 70 o 80% ya estás avanzando porque si te la vas a pasar interminablemente en manuales introductorios va a ser difícil existen buenos canales de YouTube que ayudan en la cuestión de la formación filosófica ustedes pueden revisar mi canal de YouTube y pueden encontrar muchas cuestiones relacionadas con la filosofía en torno a sobre todo a la cuestión de la existencia de Dios y también está por ejemplo el canal de YouTube de mi amigo Enric Fernández Guel Adictos a la Filosofía ustedes pueden seguir ese canal y de una forma muy amena muy divertida les va enseñando conceptos los distintos filósofos entonces si ustedes se van ayudando de eso y al mismo tiempo van leyendo los libros los filósofos mismos van a poder avanzar que te cueste al comienzo mira te va a costar como cuando uno comienza a hacer deporte después de tiempo de no haber hecho deporte pero eventualmente ya lo comienzas a hacer con más fluidez entonces mi recomendación es la ética Nicómaco el libro sobre la felicidad escénica el libro la metafísica Aristóteles y luego a ver si después de la metafísica Aristóteles pueda saltar a la suma teológica para que vaya alimento muy sólido y muy delicioso así es y especialmente con respecto a esos libros basta con saber un número de 10 tal vez menos conceptos filosóficos y después se avanza obviamente que en la primera leída de un libro son libros tan profundos que no son libros para leer son libros para estudiar por eso yo a los que me preguntan les digo miren si leen la política de Aristóteles leen la ética Nicómaco de Aristóteles son libros que lo van a tener que leer tres veces la primera vez para tener un contexto general y profundizando la segunda vez van a empezar a profundizar un poco más y a entender y cuando lo lean la tercera vez van a decir esto es una maravilla realmente e incluso pueden llegar a leerlo muchas más veces hay secciones por ejemplo de la suma teológica secciones grandes que yo puedo tranquilamente decir que las he leído 30 veces y cada vez que las leo vuelvo vuelvo a profundizar todavía más y disfrutarlo mucho más un amigo profesor de una universidad profesor de filosofía en una universidad de Europa él me me comentó en una conferencia que nos juntamos me decía que él se leía la introducción de la suma teológica lo que sería la cuestión 2 a la veintitanto veinticuatro todos los años todo el tratado de D1 se lo leía todos los años porque realmente lo hacía pensar y reflexionar profundamente en los Estados Unidos tenía un profesor tomista muy bueno John Whipple que fue uno de mis directores de tesis y él leía todos los años la crítica a la razón pura de Kant no porque estuviese de acuerdo con Kant sino porque era una crítica de Kant a todo lo que él creía y eso le traía nuevas respuestas especialmente para enfrentarse a la modernidad y al progresismo actual me parecía una táctica muy buena muy interesante también aprender a leer al enemigo y entenderlo bien al enemigo porque eso nos va a asegurar bueno si uno está realmente nos va a sacudir pero en el buen sentido de la palabra mira Dante hay un autor argentino que se llama Leopoldo Marechal y él escribió un libro que espero dar un curso sobre el mismo que se llama el libro Ascenso y Descenso del Alma por la Belleza yo ese libro lo leí cuando tenía 16 años me lo dio mi profesor de filosofía en la escuela secundaria a la que fui y ese libro me atrapó ese libro me atrapó tanto que yo dije voy a estudiar filosofía esto es lo mío por esa profundidad metafísica y esa manera de explicarlo yo el que quiera profundizar pero como tú decías como la filosofía es un camino es un combate interior es un combate intelectual con uno mismo no es lo mismo cada persona tiene su historia y en mi vida personal por ejemplo las cuestiones sobre la existencia de Dios que la leía a los 16 años también tuvieron una influencia enorme grandísima en mí misma pero en otra persona puede ser que sea otro motivo una cuestión tal vez relacionada a política relacionada a la economía uno tiene que saber descubrir a ver dónde está mi curiosidad mi sentido de conocimiento y meterle por ese lado porque es donde más lo va a disfrutar yo creo ¿no? no hay que enseñar a los niños a filosofar dice nuestro amigo Antonio un saludo enorme los niños ya filosofan hay que enseñar más bien a los adultos a volver a ser niños ¿qué piensas de este gran comentario de nuestro amigo Antonio saludos allá en California? sí que cita Mateo 18.3 nuevamente lo que decía o sea en el caso tuyo pues tienes un doctorado del área de filosofía yo me he dedicado mucho a la filosofía mi doctorado es en economía discutimos sobre esto todo tenemos nuestros términos profundidades historias etcétera pero al final de cuentas todo termina en Jesús eso es lo que me he encontrado en mi recorrido filosófico toda la filosofía termina allí donde decía Platón el logos no más que ese logos tiene rostro ese logos encarnado ese logos es Cristo y en efecto al final de cuentas se trata de ser como niños seguir abiertos a las preguntas filosóficas ese espíritu de admiración o sea nosotros simplemente vivimos en términos de no sé las series que salen en Netflix o los videitos que salen en YouTube y a ver si nos admira y en cierto modo todo es más de lo mismo el espíritu de admiración el espíritu de preguntarnos y por qué y por qué y por qué es lo que no debemos dejar de lado todo lo contrario a la actitud de y eso para qué me sirve así es el par qué me sirve la ausencia gracias Alejandro por la colaboración a todos los que están ayudando la ausencia de respuestas en los filósofos pre-cristianos en el cristianismo se responde cada una de ellas de manera racional eso es muy importante el elemento filosófico metafísico dentro del cristianismo es fuertísimo y por ello el cristiano es un ser que desde la razón defiende su fe de hecho San Justino Mártir patrono de los filósofos él realiza filosofía para argumentar y defender su propia fe por eso entonces la pregunta que te quiero hacer es la siguiente ¿por qué un cristiano hoy en día tiene que estudiar filosofía en cuanto cristiano incluso? Primera de Pedro 3.15 estén siempre preparados para dar razón a todo aquel que despida para contestar a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes entonces yo tengo una esperanza en Cristo esto implica fundamentar que Dios existe que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo que Jesús por tanto es Dios encarnado y que resucitó entre los muertos asimismo eventualmente especialmente en un marco católico que Cristo estableció una iglesia y que esta iglesia preserva un depósito de fe no por la mera fuerza humana sino por la protección de Cristo que prometió y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo pero frente a este mensaje frente a este depósito de fe que uno defiende está el marxismo diciéndote no el hombre no es más que materia y la religión es un subproducto de las relaciones sociales de producción que la clase dominante inventa la religión para mantener distraída la clase dominada o el liberalismo te dirá con vos mises bueno sí puede haber religión pero ojo que no interfieran los asuntos sociales políticos y económicos de la religión que quede en el ámbito privado o sea Cristo que reina en tu corazoncito si quieres pero no me pretendas un Cristo rey de la sociedad la lógica del liberal que reina ya sería el reinado social de Cristo en términos vinculantes luego como esto que Jesús es Dios Dios ni siquiera existe o el negacionista que dice como está esto de que Jesús existió Jesús ni siquiera existió o que Jesús fue un invento o que Jesús es una combinación de mitos paganos o va a venir el postmoderno a decir que Jesús dice que es la verdad pero eso de que sirve la verdad no existe todas las verdades son relativas Jesús simplemente fue un gurú espiritual más así como lo sería el Dalai Lama Sócrates Mahoma etcétera luego va a venir el agnóstico a decir no es que la razón no puede llegar a establecer si Dios existe o no y se va a amparar en Immanuel Kant y la crítica a la razón pura para argumentar eso luego va a venir el existencialista sartreano a decir no mira Dios no existe no hay un sentido a priori de la vida nosotros lo tenemos que construir cada uno subjetivamente a posteriori nosotros mismos construimos nuestra propia esencia en línea con ello la ideología de género te va a decir nada que varón y hembra los creó y que esto es lo que Dios quiere no esto es simplemente una arbitrariedad la Biblia son tonterías Dios no existe entonces por todas partes acudiendo a ideas filosóficas más o menos refinadas expresadas con mucha rigurosidad o rimbombancia académica o expresadas de modo chavacano y pedestre pero en el fondo son ideas filosóficas que están ahí en contra de la fe en consecuencia para cumplir el mandato de 1 Pedro 3.15 de estar siempre no a veces no en nuestra época universitaria no siempre preparados para dar respuesta a todo aquel que nos pida razón de nuestra esperanza es que tenemos que conocer filosofía el apóstol Pedro no dice en su carta bueno es que si es un estructuralista con muchos conocimientos académicos ese sí pues no no le dará respuesta no nomás darle respuesta a la gente ignorante o si es alguien de tendencia política de izquierda ese sí no puedes darle respuesta tú solo tienes que dar respuesta a la gente de tendencia política derecha o a la inversa si es alguien de tendencia política derecha esa persona no tienes que darle respuesta simplemente se trata de dialogar con los que son de la izquierda no el apóstol Pedro dice a todo aquel lo cual implica que tienes que estar preparado para enfrentarte a todo marco filosófico y si hago también con la premisa bíblica lo que decía el apóstol Pablo en la segunda carta a los corintios que es todo pensamiento humano lo sujetamos a Cristo para que a él lo sirva el cristianismo no niega el pensamiento humano no niega la filosofía es simplemente el entendimiento que ha de estar al servicio de Cristo como han de estar todas las cosas y por qué porque si Cristo es el logos la correcta filosofía ha de estar al servicio del logos a la razón de ser de todo así es mira hay una frase de Chesterton que a mí me parece fundamental para entender también santo Tomás de Aquino veía a la religión como una virtud hay alguien ignorantemente alguien en los comentarios ponía que yo hacía una defensa de la libertad religiosa al estilo liberal obviamente que no han ni siquiera leído mi tesis doctoral donde hago una defensa de la religión como una virtud tenemos que volver al sentido de religión como virtud y si la religión es una virtud como propone santo Tomás de Aquino es una virtud que se vuelve el motor y causa de las otras virtudes y es por eso que si por ejemplo por mi religiosidad por mi deseo de acercarme a Dios de relacionarme con Dios me propongo ser justo honesto estudioso una persona que busca hacer el bien obviamente que eso ese aspecto profundamente religioso va a tener una repercusión social gigantesca y de hecho mi tesis doctoral es una crítica muy fuerte al liberalismo porque en definitiva yo digo lo que lo que dice en otras palabras Chesterton yo al ir al parlamento me saco el sombrero pero no me saco el cerebro y lo mismo se trata de la vida pública cuando yo voy a la vida pública a debatir en un congreso que me ha tocado debatir en congresos cuando me ha tocado debatir en cámaras de diputados en comisiones cuando voy a una arena pública lo que hago lo digo convencido de lo que creo de lo que entiendo pero también hay una profunda motivación religiosa detrás de todo lo que uno hace y tiene que haber en la vida de todos nosotros una profunda motivación religiosa cuando no existe esa profunda motivación religiosa obviamente que el dios va a tener que ser otro pero siempre hay una motivación de fondo y ahí es el problema y cuando viene un von Mises o viene un liberal como John Rawls o viene un Habermas de la escuela de Frankfurt y me proponen que no que hay que dejar todo cuestionamiento religioso en la casa en el ámbito meramente privado lo que le están haciendo a una persona a un cristiano o a un católico es quitarle el motor de su vida y eso no puede ser porque no podemos desconectar la causa del por qué hago esto con las consecuencias sociales y políticas que va a tener lo que hablabas tú del reinado social entonces una pregunta una pregunta que va a sacudir aquí un poco el terreno pero yo veo muchos cristianos que son liberales ignorando posiblemente no creo que lo hagan de mala intención yo creo que muchos cristianos son liberales porque ven el ataque al marxismo de parte del liberalismo pero no ven el otro lado oscuro de un liberalismo que dice mira señor tu religión tu fe todo eso si quieres te lo dejas pero bien metedito en tu vida privada y que de ninguna manera influya en lo social cuando en definitiva nosotros estamos buscando un cambio y una reforma política y social que el liberalismo por principios teoréticos nos impide entonces que nos dices al respecto muchas veces se trata de jóvenes pues sí muchas veces sinceros de buena intención pero que han caído en una simplonería porque focalizándose en el ataque al marxismo en el ataque al socialismo y todo ello caen en el otro extremo mira hace unas décadas está de moda la teología de la liberación lo que estaba de moda era pretender ser cristiano y marxista claro entonces y que decían estos cristianos marxistas perdón hablaban sobre la explotación la injusticia las desigualdades y acudían a múltiples instancias del evangelio y también del antiguo testamento y las denuncias de los profetas y todo eso e incluso documentos magisteriales sobre estas cuestiones de la injusticia la pobreza la explotación y venían con ese tipo de discurso y se enfocaban solo en eso en las injusticias del capitalismo y terminaban coqueteando compatibilizando con el marxismo y eventualmente dejando de lado la fe cristiana para que sea absorbido por un código marxista eso era asqueroso y era una visión unilateral en que todo el mal del mundo estaba hacia la derecha por decirlo así o sea te tapas un ojo y todo el mal del universo todo lo negro del mundo está en la derecha hoy en día lamentablemente se está dando la otra tendencia de gente que se tapa un ojo para ver el mal y atribuye absolutamente todo el mal del mundo y todos los problemas sociales a la izquierda entonces se reduce la cuestión porque posmodernismo es mucho más amplio que izquierda pero eso ya sería entrar en otro tema que es bastante interesante pero que requiere otro tratamiento a lo que voy es simplemente el que se ha comenzado a dar ese ego contrario entonces si el mundo va mal es por los gobiernos marxistas populistas etcétera y no se comienza ya a ver el papel activo de empresas privadas y agentes privados en las estructuras de mercado globales capitalistas en todo este proceso también de la porquería posmodernista y los grandes centros financieros los grandes centros financieros y ese es el problema de Gloria Álvarez tanto de Gloria Álvarez que critica al populismo como los marxistas que critican todos al capitalismo todos absolutamente todos se olvidan del primer actor principal de cualquier cuestión geopolítica relaciones internacionales actuales que son los grandes organismos financieros a nivel mundial efectivamente entonces se hace mucho la crítica en términos de la organización política que la estructura política que los políticos pero pocas veces ya se comienza a hablar de la estructura económica y los empresarios y los poderes financieros y económicos no solo públicos sino también y de hecho sobre todo privados porque uno puede hablar de un gran organismo supranacional pero la pregunta es ¿quiénes están detrás de ese organismo supranacional? la ONU uno pues puede verlo como un organismo supranacional de gobiernos este es un superestado oye detrás de ese superestado hay todo un conjunto de intereses privados empresariales capitalistas y si tú dices que son los intereses de los presidentes del mundo bueno la pregunta es ¿quiénes están detrás de los intereses de los presidentes del mundo? los presidentes no son realmente los que presiden son simplemente la cara bonita o fea que está para la foto de quién será el gobernante entonces se ha caído en una simplonería de ignorar todas esas complejidades del mundo y ver el mal solo de un lado y por esa razón hay quienes vienen con esta frasecita de bueno yo soy liberal en lo económico pero conservador en lo social alguien que diga eso es que está limitado en lo mental en cuanto sobre esta cuestión porque tú no puedes separar lo social y lo económico es decir soy conservador en lo social y liberal en lo económico hay cuestiones definitivamente en que hay conflicto por ejemplo si libremente unas empresas brindan el servicio de aborto y libremente hay personas que están dispuestas a adquirir esos servicios de aborto pues no hay nada intrínseco al mecanismo de libre mercado que diga que tal transacción no debería hacerse ¿no? así es pongamos un caso distinto al de aborto porque ahí se puede discutir el valor de la vida y esa es otra discusión amplia el tema de las drogas el tema de la prostitución el tema de la pornografía el tema digamos de la televisión basura el tema de la publicidad manipuladora e hipersexualizada bueno en un esquema de libre mercado hay empresas que están libremente dispuestas a ofrecerlo y la hormonización infantil por ejemplo ¿cómo? la hormonización infantil todo lo relacionado a la mejora y transformaciones físicas por ejemplo operaciones de resignación de sexo desde una lógica del libre mercado el liberalismo se queda sin argumentos sin argumentos exacto se requeriría algo externo al liberalismo y ese algo externo al liberalismo en general si es coherente con la fe cristiana va a implicar imponer restricciones limitaciones impuestos prohibiciones o como mínimo algunas regulaciones a esas estructuras de libre mercado y pues liberales en cuanto a liberales en lo económico tendrán que ceder un poco entonces no puede ser 100% liberal en lo económico y conservador en lo social porque lo económico y lo social no son mundos separados y en consecuencia o vas a comenzar a ceder en lo liberal y permitir ciertas regulaciones sobre las estructuras del libre mercado o vas a comenzar a ceder en tu conservadurismo moral o social y relajar algunas cosas con tal que haya libertad económica yo me he encontrado ambos tipos de tendencia en estos cristianos liberales y más o menos ellos viven en ese tipo de incoherencia entre saber que algo está mal pero al mismo tiempo decir bueno permítanlo en virtud de la privacidad y el libre mercado claro claro y obviamente que mucha gente especialmente en Hispanoamérica no se da cuenta que al predicar ese modelo de libre mercado totalmente irrestricto le terminan haciendo el juego no a los propios intereses del país a su soberanía sino a intereses extranjeros históricamente el caso de Inglaterra hoy en día el caso de China entonces todos estos que predican el libre mercado en la Argentina no se dan cuenta de que son tontos útiles de la China por ejemplo y a la vez estos mismos tontos o tontos útiles que van con la banderita amarilla y la viborita y libre mercado y critican a China le están haciendo el juego a China y China los aplaude dice vamos muchachos sigan sigan luchando porque realmente están trabajando gratis para nosotros y es por eso que me pareció importante ya se nos está pasando un poco la hora pero me pareció importante tener una conversación así Dante para que la gente comience a cuestionarse las cosas que eso es aprender a filosofar también obviamente que no es una actitud meramente negativa de cuestionar pero ciertamente que es importante porque el cuestionarnos nos va a hacer crecer personalmente comenzar a pensar mejor comenzar a fundamentar mejor nuestras propias creencias nuestros conocimientos y el camino de nuestra vida no sé si quieres decir algo antes de terminar Dante pero obviamente agradecerte enormemente por esta tremenda conversación que he tenido el gusto de tener contigo bueno primero decir que estoy sumamente agradecido también como prevía desde el comienzo me la he pasado excelente ha sido muy bonito poder discutir conversar dilucidar todas estas cuestiones filosóficas tan interesantes tan esenciales suelo decir que la economía es mi profesión pero la filosofía es mi modo de vida no puedo evitar respirar y transpirar filosofía y todo verlo desde una perspectiva filosófica y eso es lo que nos diferencia a los animales el ser humano es el animal que filosofa entonces si no filosofas pues ya sabes que te queda entonces apuntar que se han mencionado muchos tópicos si alguno quiere profundizar sobre estas cuestiones les invito a pasar por mi canal de youtube por ejemplo sobre esta cuestión de cristianismo y liberalismo sobre las incompatibilidades etcétera que puede chocarle a varios que estén escuchando esto por primera vez en mi canal de youtube pueden encontrar múltiples videos de hecho hay una lista de reproducción de economía y fe cristiana en donde se argumenta esto con base en la biblia con base en documentos del magisterio y la iglesia y con base en razonamientos filosóficos citando a los autores liberales mismos tuve un debate contra Gabriel Zanotti sobre esta misma cuestión de la supuesta compatibilidad entre fe cristiana o filosofía cristiana y el liberalismo de la escuela austriaca economía podrán encontrar también debates de la defensa del cristianismo frente al islam cristianismo versus islam cuál es la religión verdadera debates sobre la existencia de dios debates sobre la trinidad entonces hay material que les puede ser de interés para profundizar cuestiones que aquí hemos hablado porque obviamente hablar de tantos temas implica que lo hagamos de forma resumida muchas gracias y nuevamente invitar a todos voy a está aquí abajo en la descripción de este video el link para el canal donde dice ahí arroba dante a urbina simplemente aprietan ahí y los lleva automáticamente al canal de dante para que se suscriban para que aumentan aumentemos su plataforma ya que está impartiendo una cantidad de conocimiento importantísimo para este tiempo y lo mejor de todo aunque rapunzel se nos enoje es gratuito así que así que eso es eso es lo mejor que 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 está haciendo yo creo una de las grandes cosas que está haciendo dante en esta en esta batalla cultural y para mí es una alegría enorme realmente poder conversar contigo hace mucho mucho tiempo la gente me venía pidiendo por favor un diálogo con dante obviamente que este va a ser esperemos el primero el primero de muchos de mi parte agradecerte enormemente por tu tiempo por tu compañía agradecer también a todos a todos los que se han estado uniendo desde Europa a todo el continente americano muchísimas gracias realmente y espero que este video los haya animado a leer más a profundizar a cuestionarse si son padres a formarse para ustedes también formar filosóficamente a sus hijos muchas gracias